Miren chicos, ya tenemos más de 71.000 de experiencia solamente con este bugazo repetible Lo hacemos de nuevo y podemos llegar hasta más de 140.000 Bueno a ver gente y coblev aquí estamos ya nuevamente en un videoazo Tendremos un nuevo bugazo de experiencia Para llegar a esa lupa y colocamos lo siguiente 9062-3371-9042 versión 15 Una vez que le damos seleccionamos aquí el mapa Seleccionar, partida privada y jugar Ok entonces chicos, una vez aquí nos vamos a la derecha donde está esta ruleta Y aquí abajo le damos a la moneda donde tenemos que esperar 900 segundos que son 15 minutos Ok entonces chicos, una vez que pasan aquí estos 15 minutos ya saben Podemos esperar más tiempo y le damos aquí al pinpad Entonces, una vez aquí colocamos el 2, el 1, el 3 y el 9 Le damos aquí a confirmar y estamos listos para empezar Una vez aquí vemos esta línea, nos ponemos aquí en la línea Y comenzamos a ganar un poco más de experiencia 9.000 de experiencia, 12.000 de XP, 14.000, 15.000, 19.000 Y así chicos, vamos aumentando un montón nuestra XP Solamente esperando los 15 minutos y estando aquí en esta línea Recogiendo todas las estrellitas Como pueden ver, en este canal estamos viendo bugs super fáciles Para que lo puedan hacer y de paso también bugs repetibles Es decir, que lo hagan a cada rato y así sumen mucha más experiencia Solamente con lo fácil que es, pues pueden hacerlo muchas veces Y no hay ningún problema Ya estamos en más de 54.000 de experiencia 55.000 Y así poco a poco seguimos aumentando Así que no se preocupen por la experiencia Porque también al final vamos a ganar más XP Con la zona que tenemos para eliminar algunos animalitos por ahí Que también nos da más experiencia Entonces, ahí nos falta nada más poquito por ingresar a la zona final Así que a ver, vamos por aquí entonces Venimos Y una vez aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente Pasamos por este aro Agarramos este cañón Y comenzamos a disparar Ok, entonces chicos En un minuto nada más Creo que hemos obtenido más de 10.000 de experiencia Súper sencillo y súper fácil de hacer este bugazo Así que ya saben chicos Si quieren ganar más de 71.000 de experiencia No se olviden de seguir todos los pasos Y tampoco se olviden de dejar su like De compartir Y de suscribirse Para muchísimo más Nos vemos entonces Chao, chao, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!